Le sigue a Leandro Díaz, le quiere pegar a Leandro Díaz, no le da bola a Leandro Díaz, gol, 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 impactante, impresionante de la luz, lo hizo sobre el final del partido Leandro Díaz y está sellando la suerte de River que deberá jugar la promoción. Señoras y señores, Lanús le está ganando a River aquí en el Estadio Monumental por 2 a 1. Belgrano le está ganando a River por 2 a 0, Manzana y a los 25 del primer tiempo de final, a los 5 pero de este segundo tiempo apareció el picante Pereira para Belgrano, 2, River 0, allí está el picante Pereira, Vázquez, entró gente de River, entró gente de River, una locura. Entró gente de River, pero se tiene que parar el juego capitano, pero esto hace tiempo no lo veo. Le pegaron a Arano una patada, le pegaron a Arano una patada, se están metiendo todos, augerieron el alambrado. Ah, esto es inexplicable, pero un poco de calma, el pato mostró, es inexplicable. No, no, ¿verdad? Más allá de que es un papelón, un cochorno, lo siento, adentro en un 10 de cada, absolutamente, créanme. Este es el final. El Grano de Córdoba, luego de esta promoción, 3 a 1 en el global, Belgrano de Córdoba es de la primera división del fútbol grande de la Argentina. River Play jugará la próxima temporada en la B Nacional. Agua, ahora, banqueras. Sigue siendo más efectivos de infantería hacia el lugar donde está Javier Díaz. La policía tiene que retroceder. Aquello que vemos, el fuego de fondo, es otro puesto de venta de hamburguesas. Vuelven las corridas, pero en lugar de ser desde el estadio hacia las afueras, desde las afueras hacia el interior. Cuidado que empiezan a volar las piedras hacia el sector donde se encuentra el equipo móvil. Uno de los laterales y la policía que se defiende también a piedrazos. Es una guerra que tiene a las piedras como... ¡No!